Dos delincuentes aprovecharon la noche de brujas para ocultar sus rostros tras una máscara y de esta manera asaltar una farmacia en San Martín de Porres. Llegaron en moto hasta el local ubicado en la calle Santa Carmela usando una máscara de Iron Man. Uno lleva una máscara de Iron Man y el otro una máscara de Anonymous. Ahí amedrentaron a los trabajadores y lograron ingresar para en total llevarse más de 4.000 soles de las ventas del día.